Este es el mundo, está claro, está ahí Yo me lo enseña, me está sano, para te rezar el amzal El es donde vi Yo me lo enseña, me lo enseña Yo me lo enseña, me lo enseña Yo me lo enseña, me lo enseña ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!